La vistas por ser París 20M eran buenas porque estaba en un cuarto piso y el ruido apenas se oía. Hotel sencillo y correcto no me esperaba más al contrario me esperaba malas sorpresas como suele ser en París. El personal muy amable, con mi hijo han sido geniales, la gente con una sonrisa y muy disponibles. La habitación daba la carretera y se oye bastante tráfico. Hay una comisaria de policía al lado y también suenan sirenas a veces. La cama no es del todo cómoda pero no está mal para estancias cortas. La estancia fue muy agradable. Estuvimos en una habitación triple y las tres camas eran comodísimas, ninguna era una supletoria. El hotel está bien situado, al lado del metro y muy cerca de varias panaderías excelentes, el personal muy amable y la limpieza de la habitación correcta. El desayuno pobrísimo, pese a haber contratado con desayuno terminamos desayunando en una panadería cercana al hotel. Hotel pequeño y muy familiar. Reformado recientemente, ubicado en una zona sin turistas. Perfecto para conocer el verdadero París. Desayuno correcto, es un semi buffet. La relación calidad barra precio me parece buena. Voy a París dos veces al año de media. En París la norma es que las habitaciones sean pequeñas. En este son pequeñas, pero muy bien aprovechado el espacio. París. 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 París.